A partir del 1 de febrero se habilitó el pago del impuesto predial con un descuento del 15, 10 y 5% durante los tres meses siguientes. Además, podrá solicitarse el recibo de pago a través de medios digitales. Durante el mes de febrero se podrá pagar con el 15% de descuento, en marzo con el 10% y en abril con el 5%. Es de recordar que es pago anticipado de todo el año. Los usuarios se pueden ir acercando a reclamar su factura, también entonces tenemos un video, un instructivo donde desde la página web del municipio podemos descargar la factura sin necesidad de tener que acercarse a las oficinas. Conocemos también ya a través de estos últimos años que tenemos también ya el tema de pago por PAC electrónico, donde no tienen que pagar aquí en la taquilla. Está un poco más acelerado el proceso de la entrega de facturación por el tema del pago con el PAC, ya que no es tanto el esperar a que en la taquilla se reciba el pago, reciban la devuelta. Y por tanto entonces es de más agilidad para el contribuyente, de que no tienen que acercarse desde la madrugada a hacer las filas que anteriormente se hacían, ya que hay una agilidad en el proceso de los fichos y de la entrega de la facturación. Además de poder solicitar la factura a través de la página web, se podrá recibir a través de la aplicación WhatsApp. Está la línea telefónica 311-706-1880, donde nos podemos entonces desde cualquier ciudad, está este WhatsApp para que la gente también pueda tener su impuesto en los celulares, que de pronto es un poco de más agilidad para quienes no quieren venir y acercarse, para quienes de pronto les da un poco de dificultad el tema de la página, entonces poderles efectuar la factura y las dudas también en relación en cuanto a las dudas que se tengan sobre los impuestos, en esta línea telefónica, repito, 311-706-1880. Por otra parte, afirma la Secretaría de Hacienda Municipal que se tramitará en el Consejo el proyecto de acuerdo que permitirá dar claridad sobre los descuentos de hasta el 50% en los intereses en los impuestos municipales que tengan los contribuyentes. Es invitar a los contribuyentes al municipio de Sonzón, desde la Secretaría de Hacienda, agradecer la cultura tributaria que se tiene, ya que es un comportamiento muy igualitario el recibo del impuesto y del pago como tal hasta el mes de marzo. Invitamos a quienes no están al día, ponerse al día, aprovechar esta reforma tributaria, que es un descuento que ya pocas veces se da en el término de las vigencias y que es la oportunidad para que la gente tenga al día sus impuestos. Sabemos que esos ingresos que el municipio recibe contribuyen en todo lo que es funcionamiento e inversión social con los recursos propios del municipio.